Y llena esta casa con tu gloria, gloria a Dios, aleluya, si es que lo pudiera poner, aleluya, bendito sea Dios, si es que lo tuviera, si no, no hay ningún problema, gloria a Dios, amas, arrabais, alabas, toda, bendito sea Dios, aleluya, santo es nuestro Padre, Padre Celestial, que lindo es Dios, que bello es Dios. Dios, en esta noche hemos venido, por eso es que no nos arrepentimos, le llena esta casa con tu gracia, ve llena el Señor, nuestra vida con tu gracia, gloria a Dios, aleluya, bendito sea Dios. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen, al mirar tu malestar. Gloria, gloria a Dios, Señor, bendito sea Dios, 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 bendito sea Dios La gloria, la gloria vos crea, será mayor que la primera, aumente en mí tu gloria, oh Jesús. La gloria, la gloria vos crea, será mayor que la primera, aumente en mí tu gloria. Aumente en mí tu gloria, oh Jesús, ven y llena Dios, ven y llena esta casa. La gloria, la gloria vos crea, será mayor que la primera, aumente en mí tu gloria. La gloria, bendito sea Dios, aleluya, siento la presencia de Dios hermano, siento la gloria de Dios en esta linda mañana que quiere hacer cosas grandes. Vamos con parte del programa Samán Rakín, para que llegue a todas las naciones, a todas las personas que están pasando por problemas. Yo no sé, el Espíritu Santo quiere hacer cosas en este momento. El Espíritu de Dios quiere moverse de una manera especial, de una manera sobrenatural. Oh gloria a su nombre, bendito sea su santo nombre, aleluya, le damos la gloria a aquel que vive y que reina para siempre, aquel que te compró con sangre preciosa, que dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que seamos salvos porque sin Él nada podemos hacer. Como dice el libro de San Juan, capítulo 15, en uno de sus versículos, yo soy la vida y vosotros los guámpanos, el que esté en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, amarra, tienda, porque sin mí nada podemos hacer, dice el Señor, en su palabra, gloria a Dios, aleluya. Hay un pasaje, la palabra del Señor, y quiero compartirles, hay mucha juventud, que nos oye, ¿verdad?, también a través de estos medios, de programas de jóvenes, pero también como reiteré y como digo, asá, mas, tirra, quinda, lava, soja, bendito sea Dios, hermano, qué lindo es Dios, que se deja sentir, qué lindo es Dios, hermano, qué bello es Dios, aleluya. Hay veces, hermano, no, uno no se considera digno, uno no se considera digno porque esa linda presencia nos visita y cuando llega es algo lindo, es algo precioso, no nos podemos contener, que no podemos contenernos a su presencia, porque es una presencia tan hermosa que cuando se queda con nosotros, cuando Él nos toca, nos acaricia y nos recuerda que Él está con nosotros, y nos hace sentir su presencia, su calor, su gloria, aleluya, es una bendición grande, gloria a Dios, aleluya. Y yo en esta hora, quiero compartirles a todos ustedes, queridos jóvenes, que necesitamos buscarles, que no se les arrepentimos, tenemos perdón de nuestros pecados, y el problema que está pasando, la situación que está pasando, se puede solucionar, querido amigo joven, no busques refugiarte en el alcohol, no busques refugiarte en la droga, no busques refugiarte en las mujeres, ven a Cristo Jesús, ven a Cristo Jesús, que está esperando, y ser salvos todos los demás de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más, Dios te está esperando, querido amigo, así que damos gracias a Dios, mire, el tiempo se nos ha ido, el tiempo se nos va, gloria a Dios, aleluya, quisiéramos en otra ocasión seguir compartiendo estos temas, compartir temas más sobre la juventud, conforme el Espíritu Santo nos vaya guiando, porque hay que ser dirigido por Él, consultado por el Señor, que es lo que Él quiere, hablemos, y Dios le añada y le siga bendiciendo, sigue escuchando Radio Júbilo, porque todavía hay bendición para su alma, que Dios le bendiga, la paz y la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, sean con ustedes, hermanos, aleluya, amén, Dios le bendiga, nos estaremos escuchando en la próxima edición, de su programa, jóvenes, visión 10, acuérdate de tu creador, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, XT2C1, hasta la próxima, nos estaremos escuchando, solo por Radio Júbilo, la radio en víctor, y la radio en víctor,